Buenas noches. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas y mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostar la rollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracolada. Te vas a cocinar con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la estás llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mar. ¡Gracias! ¡Gracias! Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!